Esto no es real, ¿verdad? Esto no está pasando. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Oye, ¿qué? Esto no está pasando, ¿verdad? Me dicen que hay un asteroide que encuentran sospechoso. Ella descubrió un cometa enorme. ¡Ay, felicidades! Que se dirige directo a la Tierra. Ese cometa es lo que llamamos un mataplanetas. Por ahora, lo que digo es que hay que aguardar y analizar. ¿Aguardar y analizar? Aguardar y analizar. Sentarte es lo primero que haces y luego digieres. Ese es el momento de análisis. Es la peor noticia de la historia de la humanidad y solo nos ignoró. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que anunciar la información. Sí, eso hay que hacer. Nuestros últimos invitados de hoy hicieron un descubrimiento importante en el espacio. ¿Qué tamaño tiene? ¿Destruiría tal vez una casa? ¿Es posible? Estamos tratando de decirles que... ¡100% seguro que nos vamos a morir todos! No, Kate. Ok. Bueno, que el astrónomo guapo vuelva cuando quiera, pero la señorita gritona... No tanto. No tanto, no tanto. Haremos que todo el mundo se entere, de un modo o de otro. Es real y ahí viene. ¡Es de mí! ¡Carajo! Bastaba con llamarme. Este cometa contiene 32 billones de dólares de esos materiales. Esos billones de dólares. ¿Qué importan si nos vamos a morir? ¡Ay, no! Y si nos volvemos ricos, sería terrible. ¡Cheta de este poeta! ¿Ustedes descubrieron un cometa? Tengo una estrella fugaz tatuada en mi espalda. ¿Ah? ¡Qué buena onda! Este asunto nos convierte en un completo desastre. ¡Ya es un maldito desastre! ¿No eres la que dijo en la tele que nos vamos a morir? No. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Nunca me llevarán con vida! Ahí está. ¡Un cometa enorme! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡A la Tierra! ¿Puedes verlo? ¡No puedo! ¡Mi cabeza está en una bolsa! Yo le ordené al FBI ponerte la bolsa en la cabeza. No lo acostumbra. La hacía así, pero los obligué a hacerlo. Sí, algo me lo decía. ¿Y te dijo bien? Ya que lo mandé yo y fue muy gracioso y cool.